Hola que tal Mi nombre es Fran Arbiz Zanabria En esta ocasión vamos a ver el último capítulo del curso de Endian Forever Community y nos vamos a enfocar en observar las diferencias principales en donde encontramos al Endian UTM Software contra el Endian Forever Community Acá vamos a ver las grandes diferencias en un lado, en la parte izquierda estamos viendo el proceso de instalación mismo que el Endian Forever Community vamos a ver el 3.05 del Endian Community y el 3.0 del Endian Software no me fue posible conseguirme la última versión para hacer esta demostración y ver las diferencias primero que todo vamos a ver las grandes diferencias en la interfaz gráfica durante la instalación, que es lo principal que uno nota vamos a hacer el proceso de instalación en cada uno de ellos vemos que el proceso de instalación es relativamente sencillo e igual uno en el otro vamos a buscar acá América, Bogotá ABC y el lenguaje vamos a evidenciar el primer cambio, la primera diferencia en el lenguaje miremos la cantidad de lenguajes que están en el Endian Forever Community y la cantidad de lenguajes que se encuentran en el Endian Forever listo vemos que primero hay más lenguajes en la comunidad ABC listo y procedemos la licencia primero pues obviamente la licencia también cambia la licencia directamente al copyright que tiene esto de Endian Forever y la licencia GNUGPL que tiene la Endian Community siguiente restaurar backup decimos que no lo siguiente pues normal la contraseña que siempre nos va a pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voy a decirle que por DHCP bueno, acá es una nueva característica que tiene la versión 3.05 también lo tiene el 3.05 y el Indian Firewall como tal me dice como va a funcionar el Firewall, acá no me lo está mostrando pero también tiene de esa manera modo enrutamiento, con puente o sin enlace modo enrutador y ahí si me aparece este tipo de zonas o la configuración de la red vamos a siguiente, acá también como les digo, el Indian 3.05 de pago también tiene esa opción me dice que zonas vamos a configurar en ese momento le decimos que ninguno o la cantidad de interfaces, pues acá me aparecen más si ven, este tiene un poquito más interfaces la configuración de la red local el nombre, vemos que no cambia nada sigamos la roja vamos a decirle que es la 4 aunque vamos a confirmar exactamente vemos que la 4 después es la 3 y acá la 4 el DN es automático DN es automático también listo lo mismo dirección de correo electrónico del administrador de cliente de correo, etcétera lo mismo, no cambia nada aceptamos y aceptamos aplicamos la configuración vemos que en el proceso de configuración es similar no cambia en realidad nada cierto lo que pues evidenciamos acá pues en la Indian 3.05 y la Beta 1 lamentablemente no tenemos las 3.05 y la Indian son iguales bueno, son similares por no decir iguales bueno, que ya supuestamente ya aplicó vamos a ver si damos F5 ya listo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acá lo mismo % admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bueno después vamos a tener el panel de configuración vamos a ampliar esta vemos que efectivamente acá en este tenemos muchas más opciones las que tenemos acá en este en el menú sistema primero pues en la información del sistema pues acá me dice que tenemos 29 días para registrar nuestro evento en Firework a la red de ellos cierto me dice que por favor regístrese segundo vamos a ver acá que la notificación de eventos ahí vemos la primera diferencia grande que es el SMS los eventos acá es por correo electrónico acá además de tener por correo electrónico también lo tenemos a través de SMS tenemos actualizaciones directamente desde la Indian Network cuando lo registramos contra la Indian Network automáticamente empieza a descargar las actualizaciones que tenga ese sistema también la parte de soporte ven tenemos soporte directamente desde Indian tenemos acceso al Indian Network digamos que nosotros queremos administrar nuestro nuestro Indian por así decirlo en administrar de forma remota podemos arregistarlo de esta manera cierto a través del Indian Network las contraseñas normales que también vemos acá con la consola web es lo mismo que vemos acá el acceso a SSH lo mismo que tenemos acá la configuración de interfaz acá solamente tenemos esos poquitos idiomas lo mismo que tenemos acá pero obviamente acá tenemos mucho más idiomas backup exactamente lo mismo los backups de respaldo cierto la misma cantidad de backups las mismas configuraciones aunque el Indian 3.0.5 tiene un nuevo módulo una nueva versión tanto el de pago como el de community que es incluir la información del hardware dentro del backup cierto acá pues en la 3.0 no lo incluye bueno y pues apagado y pues en acuerdo de licencia y acá solamente tenemos apagado vamos para el menú de estado vamos a ver también una gran diferencia en la cantidad de servicios tanto gratuitos como de pago primero tenemos acá que es tenemos radios acá no tenemos radios tenemos base de datos directamente con PostgreSQL acá no la tenemos acá no la tenemos manejamos a través de MySQL detectores de correo electrónico de POP3 acá también lo tenemos mira acá es detención de correo electrónico acá tenemos solamente el filtro de spam tenemos detención de virus por FTP aunque también está acá miremoslo escáner de virus a través de CLAMDEP ahí lo tenemos el filtro de spam también lo tenemos filtro de spam por POP3 también por MSMTP tenemos acá un hotspot que es por temas de inalámbricos cuentas ese tipo de cosas que cuando se conecta una red inalámbrica a un cliente y pide usuario y contraseña lo manda también a un URL que hayamos predefinido acá no lo tenemos el hotspot tenemos portal cautivo lo mismo acá no tenemos portal cautivo tenemos el proxy web acá tenemos proxy tenemos Chrome DHCP y CAP acá tenemos también DHCP y CAP tenemos servidor NTP tenemos servidor OpenVPN tenemos SecureShell tenemos registros tenemos proxy DNS tenemos el servidor web tenemos el sistema de control de fallas acá no lo tenemos ese es de alta disponibilidad tenemos el sistema de detección de intrusos o IDS también lo tenemos y IPsec el resto de información que está arrojando acá lo mismo que nos arroja en el ENDIAN lo mismo que nos mencionabas a través del CERN o a través del sistema operativo GenioLinux el resto de información estado de red gráficas de sistema gráficas de tráfico gráficas de proxy conexiones VPN Connections también son exactamente la misma información que tenemos arrojando uno y el otro estadística de correo SMTP y lo mismo es la misma información así que vemos que no cambia en realidad mucho solamente que tiene unos servicios extras el de pago vamos para la parte de red vemos que también tenemos host lo mismo cuando hayamos un host enrutamiento lo mismo pero vamos a ver una cosa acá y vemos que efectivamente la configuración no cambia del uno al otro así que la captación que nosotros necesitamos bueno pues la gráfica está bien un tema bonito por así decirlo también cambia y pues es más agradable manejar el de pago que pronto gráficamente visual forma visual es más bonito que el community lo mismo por acá te encontramos las mismas configuraciones la interfaz es exactamente lo mismo podemos crear bilans podemos crear enlaces con las mismas características no cambia uno el otro bueno servicios vamos acá por la parte de servicios a ver que diferencia tenemos tenemos más servicios a diferencia de este tenemos servidor de HCP común y corriente el DNS dinámico con un DNS o el otro que no me recuerdo tenemos el motor de antivirus que en este tenemos solamente clamap lo mismo que tenemos en este aunque en la 305 el DNS de pago tiene un nuevo antivirus que es el panda vale acá aparece en el DNS de pago el 3.05 acá aparece una pestaña con el panda panda antivirus servidor de esto NTP ahí lo tenemos lo mismo no pasa nada acá tenemos una opción nueva que es la cuarentena de los de los correos electrónicos cuando nuestro servidor funciona como DMZ y todo tipo de cosas con el servidor de correo acá lo tenemos acá no lo tenemos si tenemos capacitación de spam como lo tenemos acá también exactamente lo mismo revención de intrusos con snort también lo tenemos en la misma alta disponibilidad vemos que en el community no lo tenemos acá sí lo tenemos acá tenemos habilitar la opción de alta disponibilidad le indicamos el servidor el tipo la IP del otro Endian si es clave o principal la contraseña etcétera y pues vemos que utiliza el protocolo SSTP o Spanning Tree Protocol para detectar que el otro Endian se ha caído la monitorización de tráfico vamos a ver acá un tema vemos que el monitor de tráfico del Endian fue a rigol de pago vamos a ver acá en este momento pues no hay nada en realidad el monitor de tráfico como está integrado dentro del registro de informe no hay nada pero vemos que el Endian community me abre una pestaña completamente aparte por otro puerto bien este lo tiene integrado el de pago este lo tiene aparte no como otra especie de servicio no me cargó eso podemos tampoco tener mucha información vamos acá en las partes de servicio tenemos servidor SMTP lo mismo ahí lo tenemos y el Qoos que es exactamente lo mismo hay que aclarar una situación que pasa con el Qoos del Endian el Endian community en el 3.0 como hemos visto en el curso falló cuando estamos haciendo el Qoos pero en la última versión que es la 3.0 3.05 que aunque está en beta ya resolucionaron ese problema de que no me aplicaba el Qoos pero aún no han sacado ni siquiera el RC y este presenta el Endian 3.05 presenta ciertas falencias ciertos inconvenientes pasamos para la parte del firewall el cual tampoco cambia mucho vemos que tiene la misma cantidad de menús tráfico de salida exactamente lo mismo acá tienen diferente al Endian community tiene una ventaja que acá cuando nosotros vamos a añadir una regla nosotros debemos saber los puertos IP y todo tipo de cosas que tienen los servicios diferentes acá el Endian Fargo de pago nos están dando un listado de aplicaciones conocidas que pues cada vez que saca una nueva versión se actualiza pues obviamente me aparecen más aplicaciones por ejemplo a mí me interesa bloquear whatsapp entonces acá lo coloco y denegamos la observación de la aplicación de whatsapp vamos acá a cualquiera y solamente le damos primero vemos que efectivamente ahorita se me acaba de crear una nueva regla de bloqueo de todos los servicios de whatsapp y acá pues obviamente tengo que usarme las IP de los servicios de whatsapp para poder empezar a crearlo esa es una grande diferencia en cuanto al firewall de salida tráfico entre zonas es exactamente lo mismo no tiene nada del otro mundo tráfico vpn tampoco tiene nada del otro mundo acceso al sistema más tiene la misma la misma función cierto vamos al proxy el proxy a diferencia del community el proxy HTTPS ya viene con un certificado firmado directamente o sea nosotros cuando lo registramos y todo tipo de cosas con el Indian Network y ese tipo de cosas podemos descargar un certificado por parte de ellos acá lamentablemente tenemos que nosotros firmar nuestro propio certificado el filtrado web pues obviamente por parte del Indian de pago pues tiene más debe registrar sistema para obtener la actualización en la lista de filtros pero tienen muchos más filtros en cuanto a páginas vemos que pues acá vemos tenemos uno poco listado estaba en realidad muy bajo cierto bien pero acá nosotros no lo hemos actualizado para que me aparezca el resto listado pero aún así es mucho vamos a ver entretenimiento entertainment aún así el grupo de estas páginas dentro del Indian de pago son mayores que la que nosotros tenemos acá esto es lo mismo lista de páginas negras o personalizadas la autenticación es lo mismo por parte de Indian Community tenemos el mismo nivel de autenticación de autenticación práctica de acceso que también utilizas QID en el día de pago es lo mismo no hay ningún problema tenemos nivel de autenticación para el usuario la utilización de bar por parte de tiempos etc 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 lo mismo lo tenemos acá lo importante es que quiero que se den cuenta una cosa con la comparación que estamos haciendo con estos dos de Indian es que el Indian de pago tiene unas características muy buenas cuando se conectan en la red de ellos y el soporte y todo tipo de cosas que no tienen el Indian Community pero de cierta manera nosotros dependeríamos pues es interesante depender por parte de pago en el tema de en el tema de soporte directamente con el Indian de esto vemos que es exactamente lo mismo vamos a la parte de VPN ¿qué pasó? vemos que tenemos servidor VPN lo mismo tenemos acá cliente de VPN Gateway to Gateway y PC la autenticación y certificados vamos a activar el cliente de VPN acá en ambos quiero que se den cuenta una cosa primero en Indian cuando está registrado con su ¿cómo se llama esto? con su Indian Network nosotros podemos descargar un cliente de VPN de ellos o sea que no tendríamos que nosotros ponernos a configurar el OpenVPN ¿vale? aunque pues sabemos que no es muy difícil en realidad configurarlo pero tiene otra gran diferencia aparte que tiene su propio cliente de pago yo puedo manejar mirenlo yo puedo manejar diferentes instancias de clientes VPN y acá puedo generar una nueva instancia independiente a la instancia global que sería esta en ese momento pero esta yo solamente tengo una sola instancia ¿vale? o sea yo acá puedo tener clientes VPN digamos un ejemplo con grupos ustedes son esto los que se yo ustedes son los los que se conectan para tales permisos ustedes se pueden con otros permisos o sea una instancia por cada por cada grupo de usuarios acá pues obviamente aunque podemos crear grupos también para los clientes VPN pero acá solamente podemos generar solamente una instancia ¿vale? no podemos dar diferentes direccionamientos etcétera digamos que en tal país que tiene mi empresa y tiene una sede allá se conectan con cliente VPN pues obviamente acá solamente tengo una instancia para el mundo por así decirlo en cambio para con el cliente de pago con el VPN de pago con el cliente de pago yo puedo generar diferentes instancias cliente gateway to gateway exactamente lo mismo no cambio uno el otro IPsec acá tenemos el L2TP a diferencia que en el OpenVPN solamente tenemos IPsec directamente acá sí tenemos L2TP aunque normalmente no recomiendo utilizar L2TP porque creo que IPsec es un poco más seguro en la autenticación lo mismo crear usuarios y los mismos certificados ¿sí ven? acá miren que los usuarios podemos generar grupos y acá no acá podemos generar solamente usuarios acá sí podemos generar grupos y generar ciertas configuraciones sobre esos grupos ¿ven? esa es otra de las ventajas del Indian de pago con VPN bueno el hotspot pues como les mencionaba es un tema bueno acá me dice que tenemos que tener una zona azul vamos a configurarla el hotspot es dedicado para temas wifi vamos a hacer un segmento de red acá la IP azul wow 268.5.1 que pena si la interfaz se me olvida siempre no sé por qué acá listo siempre le olvida uno algo creo que pues obviamente se den cuenta de la opción del que tiene el Indian de pago con el respecto a ese tema el hotspot pues a mí me parece interesante cuando nosotros tenemos una gran red ¿cierto? una gran cantidad de pronto de usuarios y aparte de eso tenemos puntos de acceso inalámbrico que pues obviamente hay clientes como los de Cisco y todo tipo de cosas dispositivos especiales para manejar ese tema pero si nosotros podemos queremos tener una administración centralizada nosotros podemos tener un tema un switch y ese switch se encargará de conectarse en diferentes APs o access points para conexión inalámbrica bueno acá ya tenemos el hotspot configurado vamos a activarlo vemos acá que no tenemos hotspot que se active listo tenemos acá hotspot principal obtenemos por satélite usó un satélite digamos que es el principal a contraseñar hotspot satélite o sea cuáles son los diferentes clientes AP que se conecta a nuestro Endian vamos a ingresar a la la interfaz de administración vemos que pues acá tenemos ya las cuentas cuando se crean digamos acá podemos crear las cuentas que digamos durante un rango de tiempo un rango de fechas ven bueno así queremos poner temas de pagos muy importante para locales comerciales modo medición basado por tiempo por tráfico recordemos por así decirlo casi es como nos mandan nuestros proveedores del internet móvil nos colocan acá digamos 2000 megas y cuando llegamos ahí pues obviamente ya no tenemos más nada precio por 10 megas cierto etcétera o pues pagado como nosotros lo queramos manejar basado en tráfico basado en tiempo nosotros podemos decir que cuando esto se habilita el acceso a su usuario que acaba de conectar basado por ticket entonces digamos que ese ticket va a ser valido por 3 horas entonces el usuario va a poder navegar durante 3 horas no más bueno generador de ticket etcétera acá si es muy interesante esta parte de endian de pago en el tema de wifi por lo menos a mi me parece muy interesante tenemos registros informes que pues es lo mismo que tenemos acá en el endian community como les indicaba el endian de pago pues es mucho más agradable visualmente en esa parte porque mire que en otro se registró live logs aparece acá y acá pues me faltaría el panel todo ese tipo de información que el tema del estatus del sistema el tema de las consultas web el tema de correo electrónico de introducción de intrusos virus conexiones un histórico que me va mostrando pues obviamente si no lo tengo acá no acá si yo lo tengo monitorización de tráfico que nosotros lo tenemos por aparte acá lo tenemos ya incrustado directamente en registro de informes los logs en vivo pues ya ahí empieza lo mismo que nosotros tenemos en el endian community exactamente lo mismo el resumen lo mismo aunque no tenemos nada en este momento lo mismo que es el sistema y servicio firewall configuración lo mismo el tema de configuración exactamente lo mismo entonces como vemos el endian de pago a diferencia del endian community pues tiene ciertas características muy interesantes pues les digo es la versión 3.0 la versión 3.05 el endian de pago tiene pues otras características como es el antivirus directamente con panda o sea tiene dos motores de antivirus mucha ventaja en respecto pues a la administración centralizada con el endian negro las actualizaciones son mucho más constantes que la versión community pues la versión community nosotros la podemos actualizar pues obviamente no le dan tanta la importancia al endian community listo otra de las grandes ventajas de pronto del endian UTM de pago es el tema bueno el tema de las listas de proxy que pues acá aunque nosotros lo fusionamos nuestro endian community con el de con open DNS pues no está de más directamente desde el endian tener todo ese listado cierto y pues agregarle más seguridad entonces en resumidas palabras los invito a que si es posible que en sus empresas o algo puedan adquirir el software de endian UTM o ya sea la appliance que pues para mí sería muy para para mí sino que para la empresa sería mucho mejor porque pues sería un dispositivo dedicado a eso en un computador que uno arma lo recomiendo completamente es muy interesante si quieren tener un demo del endian de pago los invito a que hagan la solicitud del demo directamente en la página de ellos para que vean también de pronto practiquen directamente con el endian de pago las diferentes características bueno acá no me voy a cargar porque yo ahí no tengo internet en realidad vamos a cargar por este lado si me acuerdo las credenciales del demo vamos a ver endian.com acá en esa parte inferior pueden ustedes obviamente solicitar las credenciales de acceso para el demo en línea y ellos se la van a enviar un correo electrónico a ustedes para que pues realicen las pruebas pertinentes no creo que no me acuerdo de la URL no bueno bueno no es más muchachos espero que esta comparación entre ambos endian de pronto les haya dejado claro la diferencia entre unos y el otro el resto son exactamente lo mismo ven que no cambian en realidad mucho los aspectos del resto es igual por así decirlo unas ventajas extras que tiene el endian de pago no no es más recuerden que mi nombre es Frenar Biza en Abrea Flores cualquier duda pregúnten que tú con respecto a este video pueden realizar la pregunta en los comentarios del video recuerden que la manera que nos ayudan es dándole el manito arriba compartir un video dándole me gusta en la facebook twitter lo que sea bueno no es más me despido hasta una próxima ecuación y hasta un próximo curso hasta pronto